Pues todos sabemos que la imitadora de Shakira desde que pisó el escenario de Yo me llamo, llamó la atención de todo un país y además internacionalmente tanto que llegó a los ojos de Shakira que la repostó en una historia de Instagram por su parecido físico, señores. Pero hay algo que tiene a muchos indignados en redes sociales y es que por mucho de que esta participante tenga similitud con Shakira, muchos dicen que no tiene parecido ni en su baile ni en su voz porque se le pierde en muchas ocasiones. Así que están diciendo que esta se coló porque comparándola con otros participantes que salieron recientemente, podríamos poner el caso de Gilberto Santa Rosa del mismo Vicente Fernández o de la misma Ángela Aguilar, ninguno de ellos tuvo tantos desaciertos como lo ha tenido Shakira cuando no era el peinado, el baile, que no sabe bailar absolutamente nada y cuando baila se agita es una realidad. Las cosas hay que decirlas como son. Hace poquito vimos a la imitadora de hace unos años de Shakira y o sea la comparación era increíble. Esta chica baila, canta al mismo tiempo y se le escucha muy bien lo único es que físicamente no se parece tanto como si da la ilusión la nueva participante pero pues ya estamos en la recta final y es bueno que la gente vote objetivamente menos mal son las personas los que van a elegir y no el jurado porque sabemos que este jurado hizo desastres durante todo el programa con unas opiniones que uno ni siendo experto en música se da cuenta de ciertos errores y de ciertas cosas. Y otros cegados por el fanatismo o de escuela todo el tiempo como enamorado de algunas participantes no sabía pues dar un buen reconocimiento o decir las palabras indicadas para cada personaje. Pipe bueno digamos que fue el que era más objetivo y sabemos que pues es cantante sabe mucho más que esos otros dos. ¿Qué opinan ustedes de que Shakira sea la colada de esta final? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!